Esta semana el Banco Central de Brasil anunció que va a cambiar las reglas de los depósitos obligatorios por segunda vez en un mes. La medida permitirá liberar 4.500 millones de dólares americanos para impulsar la economía y estimular su mercado de crédito. Tres semanas atrás el banco inyectó una suma bastante grande en la economía, reduciendo los requisitos de reserva y cambiando el cálculo de riesgo de algunos créditos. Las nuevas medidas permiten a los bancos utilizar hasta el 60% de las reservas para operaciones de crédito, un aumento del límite de 50% anunciado el 25 de julio. El Banco Central dijo que se espera que las medidas mejoren el acceso de las pequeñas empresas al crédito y fortalezcan el comercio exterior. El ministro de Hacienda dijo que va a introducir un nuevo bono de exención de impuestos para estimular el mercado hipotecario. Esta medida pretende atraer la inversión extranjera, que estará exenta del impuesto sobre la renta cuando tengan un vencimiento medio superior a dos años. El ministro de Hacienda también dijo que había una escasez de crédito debido a las medidas severas que el Banco Central tomó para combatir la inflación. Las medidas fueron muy exitosas y la inflación está bajo control, mientras que los precios de los alimentos han estado cayendo durante varios meses. El Banco Central cree que es hora de aumentar la liquidez en la economía. Los esperados datos de crecimiento serán publicados la próxima semana y mostrarán si el país estaba en una recesión técnica en el primer semestre de este año. El ministro de Hacienda considera que la decisión de organizar la Copa del Mundo fue errónea, ya que la misma restringió la actividad comercial durante un mes entero. Será interesante ver la reacción de los mercados. Continúen con nosotros en Ducascopy TV. Pronto les presentaremos más actualizaciones. Hasta luego.